Ha comenzado un nuevo torneo y nuevamente le vamos a pasar por encima Tú eres mía, me lo dijo, no es muerto Si me quedo color en mi ropa Si he entrado, hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó Y ya se viste, que en la disco se reporta Cuando baila y me guayas me transporta Señores, hemos regresado Eran en